Dice, saludos como siempre enganchado a la señal de Claro Sports Ecuador. Veo falta de ambición en el de Barcelona, falta rapidez e insistencia en el ataque. Ahí está el toque de Stalin, pase bueno para el Igui, golazo. Gol de Barcelona. Un pase perfecto por parte de Stalin Mota. Y llega Elias Tarilla para pegarle y definir a lo grande de pierna zurda ante la salida del Ibrado Ascuna. Y poner la segunda del partido. Tres letras que se juntan para describir la emoción del goleador y su hinchada. Aquí en el Monumental, 23 minutos, ya está ganando 2 a 0 el ídolo. Bueno, el hombre que le cambió la cara a este Barcelona en el segundo tiempo, Elias Tarilla. Gran, gran habilitación de Stalin Mota. Mejor control de Tarilla, que justamente ese primer control que hace para bajar la pelota, lo deja de cara al gol con su pierna más cómoda, que es la izquierda. Le cambia el palo Ascuna, que había salido a cortar, y pone el 2 a 0. Elias Tarilla, que muestra toda su emoción después de anotar su primer gol oficial con la blusa de Barcelona. Este chico, volvemos a decir, tiene condiciones.